Se los voy a contar. Bueno, nosotros vamos a hablar de algo especial, de algo bonito, que ha conseguido colocar al municipio de Galdar, en la isla de Gran Canaria, en España y en el mundo. Es el festival internacional que en solo cinco ediciones, repito, ha conseguido algo tan importante, no solamente Canarias, sino también en el municipio de Galdar. Y Kira Miró, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Es un placer volverte a ver en tu tierra. Ay, igualmente. Para mí es un placer venir siempre. Y Máxime, cuando vamos a hablar de algo como un festival de cine, y en tu tierra, y hablar de tu profesión, ¿no? Claro, bueno, imagínate cómo estoy, compartir mis dos pasiones, ¿no? Mi tierra y el cine, mi profesión. Así que estoy encantada. Bueno, pues hablemos un poquito, porque en solo cinco ediciones, conseguir que un festival se consolide, es algo que a mí personalmente, y lo hablaba con Ruth, la directora, es algo difícil, pero a la vez importante que se consiga. Hombre, claro. Es difícil y es muy bonito. De hecho, yo le comentaba a Ruth que en el gremio ya se escucha el Festival de Cine de Galdar. Todo el mundo quiere venir como invitado, quiere participar, porque es un festival muy bonito, pequeñito, pero con mucho cariño, películas de mucha calidad, y bueno, y encima se lo pasan aquí, pipa. Además, un jurado de lujo. Estamos viendo imágenes de la presentación, que ahí estabas. Tú has tenido que estar entre Madrid y Gran Canaria dando saltos. Sí, 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 la verdad es que el resto de jurado ha venido el lunes y se vuelve el domingo, y pasan unas semanas estupendas. Yo me tengo que ir a Madrid, volver, he llegado anoche, estoy todavía con jet lag, pero casi. De todas maneras, ¿cómo uno puede, en este caso tú como actriz, valorar el trabajo de directores que en este caso te tienen que dirigir a ti? O sea, es un trabajo difícil y complicado. Sí, muy complicado, muy difícil, y que asumo con muchísima responsabilidad, porque es lo que tú dices, ¿no? Es juzgar el trabajo de compañeros, y más sabiendo lo que se sufre, y lo complicado que es hacer cine hoy en día. Entonces, ¿cómo tú vas a juzgar el trabajo de compañeros? Entonces, bueno, ha sido difícil, pero muy bonito, un trabajo muy bonito, y el jurado, José Manuel Seda y Saray, pues hemos hecho un buen trabajo, creo, y nos lo hemos tomado muy en serio. Y el nivel, hablemos del nivel, porque según me comentaban también el otro día, otro de los actores que forma parte del jurado, en este caso el jurado de cortos, que eso, que había un nivelazo, tanto los largometrajes que ya se pusieron por primera vez el año pasado, pero que este año se ha consolidado, porque todo arrancaba como un festival de cortos, ha ido creciendo y el interés, y repito, el nivel muy bueno. Sí, sí, la verdad es que yo en mi caso me he tenido que ver ocho películas, y muy diferentes entre sí, desde documentales, ficción, comedia, drama, con lo cual está muy bien, ¿no?, porque la gente puede ver un poquito de todo, y bueno, para mí el trabajo de juzgarlo, pues ya te digo que hay que poner tus cinco sentidos en cada película que ves. Es complicado. No puedes ver la película, ven a la vez, a la hora de resacar, no, 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 hay que verla bien, tomando apuntes, que te gusta, que no. Eso dijo Ruth, que el jurado este año había venido la gran mayoría con los deberes hechos. Sí. Porque claro, a ustedes se les manda, hay que decirlo, hay que mandarle antes todos los cortos, todas las películas, visionarlas y ya venir un poco con una idea preestablecida de, bueno, de lo que ustedes ven como futuros premios. Claro, además precisamente por eso, porque como yo estoy dentro y sé lo que cuesta hacer una película, o estar el cariño que se pone, ¿cómo vas a tomarte tu a la ligera al ver las películas de cualquier manera? No, no, yo me traía mis apuntes hechos de cada película, porque además igual una a la vez la tiene más fresquita que otras, entonces hay que recordar bien por qué te gustó, qué te contaba, qué quería contarte, qué te llegó. Y bueno, pues yo creo que, ya te digo, que hicimos un buen trabajo. Mañana será la gala final, la gala de clausura, con un homenaje, yo creo que merecido, una gran actriz como Concha Cueto. Claro, será un placer compartir noche con ella y todos hemos disfrutado y hemos crecido con Farmacia Guardia, así que la queremos como una más de la familia. Como nuestra farmacéutica particular. Sí, sí, sí. Bueno, dejemos el Festival Aparta y me gustaría saber qué está haciendo Kira, porque está, como decimos los canarios, del tingo al tango. Del tingo al tango, sí, yo no paro. Pero eso es bueno, hija. Sí, está muy bien. Pues bueno, los actores tenemos épocas en las que estás con más trabajo, épocas en las que se fraguan proyectos, épocas en las que estás haciendo cursos y reciclándote un poquito. Entonces yo estoy en un momento ahora mismo, eso, reciclándome, haciendo cursos y quitándome, formándome para el siguiente proyecto que tengo ya en enero. No te puedo contar mucho. No te lo sabes cómo son las cosas. Que esto se gafa, los actores, hasta que no lo tenemos firmado. Pero bueno, en realidad tengo dos proyectos ya casi, casi, no sobre el papel, pero sí de palabra, ¿no? Que se rodarán uno, si todo va bien aquí, y otro en Santo Domingo. Bueno, aquí rodaste una parte de ese corto que se presentó en Gran Canaria Moda Cálida. Sí, en el Fashion League. Exactamente, y que bueno, cada hora vuelta al mundo. Ese corto, con el apoyo de Custo Barcelona, y que, repito, fue emitido y se puso aquí en Televisión Española, en Gran Canaria Moda Cálida. Sí, donde además la isla de Gran Canaria juega un papel importantísimo. O sea, somos varios personajes en el corto. Uno de ellos, mi hermano, Ciro Miró, con el que estoy encantada de trabajar siempre. A mí me encanta. Sí, y la isla de Gran Canaria es un personaje más, porque esos paisajes cobran mucha relevancia en el corto. Entonces, rodar aquí, a mí me encanta, es que hago llamamiento, quiero rodar más. Pues ya lo saben, Kira quiere volver a Canarias y rodar mucho más. Ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias. Disculpa el tiempito que has tenido que esperar. No te preocupes. Así que encantadísimo, y nada, nos vemos mañana en la clausura. Hecho.